Para crear una pregunta, como siempre, accederemos a nuestro trabajo de clase y pulsaremos el botón crear. Seleccionaremos pregunta, escribiremos la pregunta. Podemos añadir, como en las otras actividades, vídeos, documentos de Drive. Y podemos hacer una pregunta con respuestas de tipo de selección múltiple. Como siempre, tendremos una puntuación para valorar la posibilidad de especificar una fecha y hora de entrega y asignarla a un tema concreto o crear un nuevo tema. Y como siempre, podemos preguntar directamente o podemos programarlo. En este caso vamos a preguntar directamente para ver el resultado. Esta sería la pregunta. Los alumnos responderían seleccionando una de las tres respuestas y enviarían su respuesta.